Ay Dios mío, se van a matar. Es que páralo. Chicos, esto es un punto de pelea. No, es que páralo, te compito y yo no me gusta. Mira qué hacen. Es que páralo porque le está sacando sangre. ¿Qué hacen? El nene está jugando. Ya eso, ya. Mira, no se toma de un chocolate caliente. Ay sí, con pan. Ay sí, un pancito, querido Dios. Pues si lo quieren con pan. Teto, ve a la panadería y compre el pan. Está bien hoy. Teto, yo voy contigo. No, porque lo que pasa es que... Atiéndeme a mí. Si vayas, avances rápido. Ok. Y Dios te libre. Que lo hagas como la otra vez. Eso no vuelve a pasar, te lo prometo. No, después de lo que te pasó, espero que no. Ok. Dale vayas rápido y no se detenga. Fue la llave, nene. Ok. 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 No, Teto, conséntrate, tú puedes. Tú puedes. Ay, Dios mío. Yo no caeré en la tentación. Yo no caeré en la tentación. Ay, Dios mío, que estoy desmayado y ese olorcito a pan. Ay, Dios mío, aguántate, por favor, Teto, no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Pero, ¿qué caras de hecho? Un cantito es un cantito. Un cantito es... De Chave. Ay, Dios mío. Ay, no. Lo hice otra vez. Me comí la libre pan. Me van a matar. Me odiaron, me odiaron. Ay, Dios mío, pero es que... Es que yo no lo tengo que controlar con el pan. Yo lo que yo voy a hacer, no tengo más chavo. La panadería se va a sacar ya. Ay, Dios mío, yo no voy a virar para casa. Yo no voy a virar para casa. Dios mío, siete y veinticinco y todavía Teto no llega. ¡Eliberto! Ve y búscame a Teto que lo mandé para la panadería. Ay, Dios mío, ve, ve. Dios lo libre que no haya vuelto a hacer lo mismo. Dios lo libre. Ay, Dios mío, me estoy haciendo del baño. Llevo media hora aquí. Dios mío, ve, este crece, crece. ¿Qué me manda a ser tan afrentado? Acholoco, Maite está buscando Teto. Está bien cojonado. Ay, Dios mío. No me digas. No me digas, chico, que lo hiciste de nuevo. Ay, es que tú no sabes lo que pasa. Yo tengo un problema, Eribe. ¿Sabes que se lo voy a decir a la madre? No, no, no se lo digas. No se lo digas, se va a cojonar esa mujer. Tú sabes cómo es ella. Me va a dar. Vamos a hacerle un trato. Tú me ayudas a salir mañana y yo no le digo nada. Pero entonces, ¿qué excusa le vamos a decir? Pues que se lo comió un tecato. Esa es buena. Entonces yo le digo que un tecato me asalto y yo hablo con ella para que te deje salir mañana, ¿ok? Dale, sal y vale. Sal y vale. Móntate. Ay, Dios mío. Y que el tecato era bien grande y fuerte. Y prieto. Y prieto. Y era calvo. Mira la hora que es. Y esto no llega. Siempre es la misma. Me toca esto. Mami, Mami. Una tragedia. ¿Una tragedia de qué? No, con un tecato. Sí, sí, Mami. Yo fui a buscar la teto y el pan estaba completito, ¿verdad, teto? ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo lo que hablaba? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó con el pan? Mami, tú sabes lo que pasa. Que tú me mataste a buscar la teto y apareció con un tecato. Dame el pan, no te mato. Y yo se lo di, se lo di. Mi modo. Este será tomarse el chocolate con galleta nada más y queso que hay ahí de bola. Siéntese. Dale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Acuérdate de apartar el trato. Ve y habla con ella para que me deje salir. Ay, sí, Kiko, está bien. Yo sé cumplir mis partes del trato. Eh, mira, este, eh. Es que yo estaba pensando. Ajá. Que Heriberto, con este susto del tecato que nos asaltó, yo creo que el nene merece despejarse un poco. Y se me ocurrió que mañana lo deje salir. Me voy a fiar de vuelta. No. Mira lo que pasa es que... No, no. Heriberto no va a salir para ningún lado. Pero lo que pasa es que... ¡Qué tonteto! Pero lo que pasa es que... Como sea, ya te dije que no... Te voy a decir algo. No me contradigas. Tú sabes cómo soy yo. Sí, se te está quemando el chupán. Se está quemando el que te va a quemar eres tú. Vete para allá. Malas noticias. ¿Qué pasó? Tú me dijo que no. ¿Qué? Que tú me dijo que no. No lo escuchaste. Mala mía, no puedo hacer nada. Sabes que tú y yo soy multato y si no convences a May le voy a decir que te comiste la libre para... ¿Cómo fue? Chúpate esa, papá. Sabía yo, Teto, el que esto me huele a Valentina. Sabía que tú tenías... 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 No, pero... Yo soy un macho independiente. Yo soy un macho. Teto. No, bien, no, no, no. Párate de él. No, no. Tú te pones. No. Tú, pa, ya. No, no, arrancamos fuerte. Vájame a buscar mi salida de pan. Vete ahora más la prostituiste como... Este, con... Ven, ahora es una puta. Ay, puta, Dios mío.